Asegura la presidenta de la Federación Nacional Turística de la Riviera Maya, Luz María Lugo Bermejo, que no es recomendable para este corredor vacacional buscar atraer al segmento de visitantes denominados Spring Breakers de una manera directa para que pernocten en los centros de hospedaje locales, sin aprovechar los que llegan a Cancún trayéndolos a los diversos tours temáticos de la zona. La especialista y representante de la FENATURM indicó que para la Riviera Maya es mucho más recomendable fortalecer temas como el turismo cultural y de salud, porque es un mercado a la alza a nivel nacional e internacional y los visitantes de este target cuentan con un poder adquisitivo mayor al de los Spring Breakers. Hacer tours de Cancún para acá con los Spring Breakers, traerlos a un tour igual aquí, pero así como tal que pernocten aquí en la Riviera Maya, no creo que sea tan conveniente. Y si de por sí estas personas vienen y se alcoholizan o hacen relajitos, pues definitivamente no creo que sea como lo que quieren las familias que vienen de estos hoteles, porque en su mayoría vienen o familias o personas ya de la tercera edad, o personas que quieren como un lugar tranquilo, definitivamente no creo que sea lo conveniente. Lugo Bermejo subrayó la importancia de que se logre capitalizar el tema del nuevo Amanecer Maya en el 2012, además de reconocer que el tema de la llegada del turismo gay o también llamado rosa, ha demostrado que viene creciendo, representando grandes posibilidades por el poder adquisitivo de este sector de visitantes.